A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias a Dios y ahora si nos vamos a preparar y vamos a meditar en la palabra del Señor Le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia y esto es en el libro de Números Esto es en el Antiguo Testamento, allá casi al principio de la Biblia Y vamos a leer una porción hermosa de la palabra de Dios Vamos a leer Números capítulo 21 del verso 6 hacia el verso 9 Le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra de Dios Hoy vamos a estar meditando en un tema que le he titulado Dios lo hizo todo por nosotros En otras palabras, Dios ya hizo posible Que toda la humanidad Desde hace más de dos mil años Pudiera estar segura ya en su gloria En otras palabras, que cada persona Que desde hace más de dos mil años Me refiero Desde el momento en que Cristo Jesús Resucitó Que de ahí en adelante Cada persona que naciera en este mundo Podría estar ya segura En el reino de Dios Ojalá que me entienda Dios ya lo hizo todo posible Para que desde hace más de dos mil años Para ser más exactos Desde el momento de la resurrección de Cristo De ahí en adelante Toda la humanidad entonces Y no solamente hasta hoy Sino hasta la última persona Que pueda entender la palabra de Dios Ya cuando Dios determine Que va a hacer de juicio a este mundo O que va a acabar con este mundo Tenga esa gente la seguridad De estar en gloria O sea que Si cada uno de nosotros Escuchara la palabra Atendiera la palabra No habría juicios a este mundo Sino que Yo creo con todo mi corazón Que Toda la creación Recibiría Un nuevo nacimiento Se restauraría Por el poder de Dios Y estaríamos viviendo De una manera Maravillosa Como Lo hicieron Adán y Eva En el huerto de Edén Pero ¿Qué le parece? Si abrimos nuestra Biblia En números En el capítulo 21 Versículo 6 Hacia el 9 Donde dice El Señor El Señor envió Quiero hacer una aclaración Le estoy leyendo en la Biblia Nueva traducción Viviente Esto por si usted está Leyendo en la Biblia Reina Valera 1960 Le hago esta aclaración Que yo estoy leyendo en la Biblia Nueva traducción viviente Porque La encuentro más fácil de entender Y dice así El Señor envió Serpientes venenosas Entre el pueblo Y muchos fueron mordidos Y murieron Así que el pueblo Acudió a Moisés Y clamó Hemos pecado Al hablar contra el Señor Y contra ti Pide al Señor Que quite las serpientes Así pues Moisés Oró por el pueblo Entonces El Señor Le dijo a Moisés Haz la figura De una serpiente Venenosa Y átala A un poste Todos Los que sean Mordidos Vivirán Tan solo Con mirar A la serpiente Así que Moisés Hizo una serpiente De bronce Y la ató A un poste Entonces Los que eran Mordidos Por una serpiente Miraban A la serpiente De bronce Y Sanaban Hermanos Hermanas Que bendición Para usted Para mi Amigos Amigas Ustedes que no se consideran Hermanos O aleluyas Que bendición Que privilegio Que en estos momentos Ustedes Y yo podamos Recibir Algo Muy especial De parte de Dios Porque esto que estamos En estos momentos Leyendo Contiene una Gran bendición De parte de Dios Estábamos Leyendo Una porción Donde Habla La Biblia Que en el Antiguo Testamento En un Momento En la Historia Del pueblo De Israel Cuando el Pueblo De Israel Había salido De Egipto Que Dios Los llevaba Rumbo a la Tierra Prometida Aquel Pueblo De pronto Dudaba Aquel Pueblo De pronto No le daba A Dios El lugar Que Dios Se había ganado Para ellos Por haberlos Sacado Con poder Con gran Autoridad De la Esclavitud Egipcia Y Déjeme Decirle Que Aquí Estamos Leyendo Una Escritura Donde Por causa De la Rebeldía Del Pueblo De Israel Dios Hizo Que Aparecieran Serpientes Venenosas Entre el Pueblo Las cuales Mordían A los Ancianos Que ya no se Podían Mover Mordían A los Niños Que no sabían Lo que era Una serpiente Mordían A las Personas Adultas Que de pronto Se descuidaban El asunto Que aquello Era una Terrible Calamidad Le estoy Leyendo La historia Le estoy Leyendo Lo que sucedió Entonces Y dice La palabra De Dios Que cuando La gente Estaba En el Momento Más Terrible De aquella Experiencia Es decir Cuando Más Serpientes Estaban Mordiendo A la Gente Sin Ninguna Misericordia Y que la Gente Sufría Terriblemente Acudieron A Moisés Para que Pidiera A Dios Y que Hubiera Alguna Solución Para lo que Estaban Padeciendo Entonces Moisés Le pidió A Dios Que los Ayudara Y Dios Le dijo Levanta Un asta O Pon En alto Un palo O un palo Alto Levántalo Pero Allá En la Parte Más Alta Ata A ese Palo La Imagen De una De esas Serpientes Que los Está Mordiendo Y dice Dios Y dile Al pueblo Que cada Uno De aquellos Que se Ha mordido Por las Serpientes Venenosas Y que Sienta Por su Sangre Correr El veneno De aquella Serpiente Entonces Simplemente Mire Aquella Imagen De la Serpiente Que está Allá En la Cúspide Del poste Y va A sanar Inmediatamente Va A sanar Hermanos Hermanas Yo quisiera Que en esta Hora Meditáramos En tres Cosas En La Serpiente Me refiero A Satanás La serpiente Antigua Como dice La Biblia En las Serpientes Que son Las serpientes Que mordían A la gente Y que le Inyectaban Su veneno Que los Herían Que los Hacían Sufrir Y que Pudiéramos Mirar También El Sacrificio De Cristo Jesús Ya Leímos Acerca De Las Serpientes Aquellas Serpientes Que mordían Al Pueblo De Israel Por Causa De Su Desobediencia Y Que le Hacían Sufrir Terriblemente Porque Sentían El Veneno En Ellos Y Eso Es Horrible Eso Nos Da Una Idea Y Ojalá Que Vayamos Abriendo Nuestro Corazón Satanás La Serpiente Antigua Como se Le Conoce Mordió A Nuestros Primeros Padres Y Les Inyectó El Pecado Y Desde Que Satanás Los Mordió Ellos Comenzaron A Sufrir Por Causa Del Veneno Del Pecado Y Para Empezar Nada Más Tenemos El Terrible Dolor Que Sintieron Aquellos Padres Cuando El Hijo Mayor Asesinó Al Menor Solamente Tenían Dos Hijos Entonces Y Caín El Mayor En Un Momento De Arrebatos En Un Momento De Coraje De Celos Porque Dios No Recibió Su Holocausto O Más Bien No Recibió Su Sacrificio Su Regalo Mató A Abel Que Si Le Había Ofrecido A Dios Un Holocausto O Un Sacrificio Quemado El Asunto Es Mi Hermano Mi Hermana Que Desde Que Adán Y Eva Pecaron Satanás Ha Estado Inyectando El Veneno En Su Descendencia Y Lo Ha Estado Haciendo Sufrir Terriblemente Hasta El Día De Hoy Por Eso Todo Todo lo Que Nosotros Veamos De Pecado De Violencia De Rebelión De Todo lo Que Haga Sufrir A la Humanidad Es Fruto De La Mordedura De La Serpiente Que Como Le Digo Inyecto Inyecto El Pecado En El Hombre Y Por El Pecado Viene Todo El Sufrimiento Que Podamos Enumerar Hasta Este Momento Ahora Mire Como Es La Gracia De Dios Como Se Manifiesta La Bendición De Dios Para Los Hombres Todavía Ni Siquiera Podía Verse A Una Distancia La Llegada De Cristo Era Muy Atrás Muy Al Principio Cuando Esto Sucedió Estaba Muy Lejos De Que Cristo Apareciera Y Ya Dios Basándose En Los Efectos Del Pecado En El Sufrimiento De Los Hombres Les Dio Un Destello En Medio De La Terrible Oscuridad En La Que La Humanidad Había Caído Les Daba Unos Destellos De Lo Que Vendría Un Día Y Aquí Podemos Ver Que Dios Estaba Ya De Cierta Manera Anunciando Las Buenas Noticias Que Un Día Vendrían En Favor De La Humanidad Y Eso Lo Podemos Encontrar Desde Génesis Capítulo 3 Porque Ahí Podemos Descubrir Que Dios Dijo Un Día De De Simiente De La Mujer O Un Día De La Descendencia De La Mujer Vendrá Alguien Nacerá Uno Que Golpeará La La Cabeza De La Serpiente Un Día Nacerá Alguien De La Mujer Y Ese Alguien Aplastará La Cabeza De La Serpiente O sea De Satanás Dice En Génesis Capítulo 3 Verso 16 Cuando Apenas Habían Pecado Nuestros Primeros Padres Adán Y Eva A La Mujer Le Dijo Multiplicaré En Grande Manera Los Dolores De Tus Preñeces Y Dice Con Dolor Darás A Luz A Tus Hijos Ahí Está El Efecto Del Pecado Pero Mire Lo Que Dice En El Verso 15 Pondré Enemistad Entre Ti Y La Mujer Le Dice A La Serpiente Habrá Enemistad Entre Ti Y La Mujer Pero A Quién Se Refería Dios Cuando Mencionó La Mujer Dice Así Habrá Enemistad Entre Ti Y La Mujer Entre Tu Simiente Tu Descendencia Y La Simiente O Descendencia Suya O De Ella Y Termina Diciendo Esta O sea La Simiente De La Mujer La Descendencia De La Mujer Alguien Que Nacería Un Día De La Mujer Te Herirá En La Cabeza Te Aplastará La Cabeza Te Destruirá Plenamente Y Ahí Está Haciendo Una Referencia A Cristo Jesús Entonces Cuando Nosotros Vemos Acá En Números Capítulo 21 Que Dios Mismo Le Dice A Moisés Las Serpientes Están Mordiendo Al Pueblo De Israel Por Causa De Su Rebeldía Por Por Causa De Su Incredulidad Por Causa De Su Falta De Confianza A Dios Y Le Dice Pon En Un Poste Alto La Imagen De Una Serpiente De Las Que Los Está Mordiendo Allá Arriba Y Cuando Los Israelitas Sean Mordidos Por La Serpiente De Aquí En Adelante Diles Que Miren Aquella Serpiente Que Está Arriba Del Poste Y Que Cada Uno De Aquellos Que Mire A La Serpiente Que Está Arriba Del Poste Y Que Crea Que Con Mirarla Se Va A Sanar Realmente Sanará Ahí Estaba Dios Ya De Una Manera Muy Especial Anunciándoles Por Medio De Aquella Señal Por Medio De Aquella Imagen De Una Serpiente Que Un Día Vendría Cristo Jesús Que Sería Levantado En Un Poste También Y Que Todo Aquel Que Se Sintiera Mordido Por Satanás La Serpiente Antigua Y Que Sintiera Dolor Los Dolores Que Causa El Pecado Que Simplemente Pusiera Su Mirada En Cristo Jesús Que Está Allá Arriba En La Cruz Muriendo Entregando Entregando Su Vida Por Cada Uno De Los Pecadores Y Que Al Mirar A Jesús Allá En El Sacrificio Y Creer Que Podía Sanar Entonces Sanaría Hermanos Hermanas Esto es Algo Muy Especial Quiero Invitarle A Que Miremos Acá En Juan Capítulo 3 Versículos 14 Y 15 Como Se Ilustran Las Buenas Noticias Por Medio De Nuestro Señor Jesús Usando Aquella Parte De La Historia Que Vivió Israel Es decir Usando Lo Que Sucedió En El Pueblo De Israel Tomando En Cuenta Como El Pueblo Era Mordido Por Las Serpientes Venenosas Y Como En Aquel Tiempo Dios Les Dijo Que Levantaran La Imagen De Una Serpiente En Un Poste En Un Hasta Y La Levantaran Alto Y Que Todos Los Que Miraran Allá Serían Sanos Vamos A ver Que Dice La Palabra De Dios Juan Capítulo 3 Versículos 14 y 15 El Señor Jesús Hablando Y Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Sea Levantado Mire Que Precioso El Señor Jesús Está Está Diciendo Aquí A Un Hombre El Cual Fue A Buscar Al Señor Y Esto Quedó Escrito Y El Señor Jesús Dice De La Misma Manera Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Allá En Un Hasta En Un Palo Alto Dice Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre O Sea Jesús El Cristo Sea Levantado Es Necesario Que Jesús El Cristo Sea Levantado En La Cruz En El Sacrificio Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Mas Tenga Vida Eterna Para Que Todo Aquel Que Logre Poner Su Mirada En Jesús El Cristo Pueda Descansar Del Dolor Que Causa El Veneno De La Serpiente Pueda Tener Un Momento De Paz Imagínate A Las Serpientes Mordiendo A Todas Horas Y En Todos Lugares Y La Gente Aterrorizada Pero De Pronto Posaban Su Mirada En Aquella Serpiente De Bronce Que Estaba Ya En Aquel Palo Alto Creyendo Que Con Mirarla Porque Así Dijo Dios Ellos Ya No Tendrían Problemas Y Apenas Posaban Su Mirada En Aquella Serpiente De Bronce Con Fe De Que Aquello Les Podía Ayudar Y Si Habían Sido Mordidos Por Las Serpientes Y Estaban Sintiendo El Ardor El Calor Del Veneno En Su Sangre Ahora Todo Aquello Venía A Desaparecer Y Y Quedaban En Completa Paz Mira Que Precioso Aquí El Señor Jesús Conociendo Lo Que Habían Padecido Los Israelitas Allá Por Causa De Las Serpientes Venenosas Que Los Mordían Ahora Cae El Señor Jesús Delante De Los Mismos Israelitas Les Recuerda Algo Que Todos Los Israelitas Conocían De Memoria Lo Que Sucedió Allá En El Desierto Cuando Las Serpientes Los Mordían De Una Manera Impresionante Y Sufrían Terriblemente Y El Señor Jesús Dice De La Misma Manera Que Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Y Que La Gente Al Mirarla Confesa Nada Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Se Ha Levantado O Que Yo Se Ha Levantado En Una Cruz En Un Palo Allá Arriba Para Que Todo Aquel Que Crea En Él En Jesús El Cristo No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Aquí Podemos Ver Algo Muy Especial Y Esto Es Que Nuestro Señor Jesús Está Mostrando Está Revelando Ya En Los Días Que Él Empezó A Llevar A Cabo Su Ministerio Esto Quiere Decir En Lo Que Ya Nos Ataña A Nosotros En Lo Que Ya Tiene Que Ver Con Nosotros Esto Es Algo Glorioso Poder Mirar Al Señor Jesús Como Que Está Tomando En Cuenta Algo Que Sucedió Al Pueblo De Israel Para Ilustrarnos Para Enseñarnos Como Podemos Nosotros Obtener La Paz Del Alma Y Nuestra Nueva Relación Con Dios Esto Es Algo Maravilloso Aquí El Señor Jesús Está Mostrando Como Es Que Obra El Pecado Como Causa Dolor El Pecado Y Como Dios Obra En Medio De Todo Eso Con La Salvación Para El Hombre Yo Quisiera En Estos Momentos Invitarle Y Que Fuéramos A Juan Capítulo 3 Y Que Pudiéramos Ver Al Principio De La Sagrada Escritura Venga Conmigo En Este Día El Tema Es Dios Lo Ha Hecho Todo Por Nosotros Ya Habiendo Leído Acerca De La Serpiente Que Moisés Levantó En El Desierto Y De Como Los Israelitas Eran Mordidos Por Aquellas Serpientes Venenosas Que Dice La Biblia Que Les Mordían Y Parecía Que Les Corría Fuego Por Sus Venas Un Veneno Terrible Pero Mira Lo Que Dice Acá En Juan Capítulo 3 Versículos 1 Y 2 Y Si Tú Puedes En este Momento De Nuestro Tema Y Me Estás Mirando Por Facebook Por Youtube O Por Uno De Los Canales Por Donde Salimos En Vivo Acá En Estados Unidos Mira Lo Que Esa Imagen Que Puedes Ver Detrás De Mí Donde En Un Momento Precioso Un Hombre Por La Noche Busca A Nuestro Señor Jesús Donde Nuestro Señor Jesús Se Encuentra Esto Está Interesante Esto Está Maravilloso Porque Hermano Rodríguez Porque Si Nosotros Miramos Más Allá De Lo Que Se Ve Que Está Diciendo Hermano Rodríguez Que Lo Que Se Ve Es A Un Hombre Religioso A Un Líder Del Pueblo De Israel Venir Dándose Cuenta Donde Está Nuestro Señor Jesús El Cristo Llega A la Casa Donde Él Está Y Toca Porque Viene Sintiendo Una Necesidad De Encontrarse Con Él De Manera Que Este Hombre Viene Toca La Puerta Dentro De La Casa Hay Familia Y Lo Más Común En Esos Días De Nuestro Señor Acá En La Tierra Las Pláticas Con Libertad Las Pláticas Más En Privado Cuando Venía Alguien De Fuera Se Llevaban A Cabo En El Terrado De La Casa Es decir Cuando Edificaban Una Casa En El Techo Lo Hacían Mezclándolo Con Madera A veces Con Ramas También Y Le Ponían Lodo Ahí Y Lo Hacían Muy Firme De Manera Que Era Una Parte Donde Ellos Utilizaban Usando Una Escalera De Material Y Subían Alterrado Y Allá Platicaban Allá Convivían Allá Se Pasaban Horas Más Que Todo Después Del Anochecer Cuando La Gente Quería Estar En Un Momento De Privacidad De Tranquilidad Allá Se Subían Y Hermano Hermana Déjame Decirte Esta Es Una Historia Maravillosa Porque Podemos Ver Como Viene Nicodemo Un Líder De Los Judíos Buscando Al Señor Seguramente Que El Señor Les Dijo A Los De La Familia Si Díganle Que Lo Voy Atender Pero Acá Dentro Es Muy Reducido La Familia De La Casa Está Acá Díganle Que Lo Voy Atender En El Terrado Y Así Sale El Señor Jesús Y Se Van Al Terrado A Platicar Leemos Lo Que Dice Juan Capítulo 3 Versículos 1 y 2 Una 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 Noche Un Fariseo Llamado Nicodemo Que Era Líder De Los Judíos Fue A Visitar A Jesús Y Le Dijo Maestro Sabemos Que Dios Te Ha Enviado A Enseñarnos Pues Nadie Puede Hacer Los Milagros Que Tú Haces Si Dios No Estuviera Con Él Le Decía Hace Un Momento Que Ojalá Que Pudiéramos Ver Lo Que No Se Ve Y Yo Mismo Le Decía Cómo Es Que Hay Que Ver Lo Que No Se Ve Es Que Nosotros Podemos Ver A Un Hombre A Nicodemo Que Está A 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 Donde Moraba Nuestro Señor En Esa Noche Y Estaba Buscando Tener Una Plática Con El Señor Jesús Pero Yo Veo Más Allá Yo Veo Al Mismo Dios Poniéndole El Sentir A Nicodemo De Acercarse Al Señor No Se Olvide Nicodemo Era Un Líder De Los Israelitas Nicodemo Nicodemo Era Un Hombre Común Nicodemo Era Una Persona Que Guiaba Al Pueblo De Israel Por Lo Tanto Para Él No Era Tan Fácil Como Para Cualquier Persona Acercarse Al Señor Así Así Que Sintiendo Aquella Inquietud No Algo Que Él Sintió Por Sí Mismo Sino Algo Que Dios Fíjese Bien Algo Que Dios Le hizo Sentir Algo Que Dios Le Provocó Allá En la Privacidad Allá Antes Que Pensara Venir Primeramente Dios Estaba Obrando En su Corazón Y Así Por La Dirección Divina Nicodemo Se Empieza A A Donde Estaba El Señor Y Ponga Mucha Atención Se Encuentran En Un Momento Solos Como Le Digo Los Terrados De Las Casas Eran Donde Normalmente Se Llevaban A Cabo Estas Pláticas Donde Se Reunían Para Estar En Privado Se Reunían Para Arreglar Algún Asunto Que No Se Podía Arreglar Allá Dentro De La Casa Por Causa De La Familia Y Nicodemo Viene Y Se Identifica Le Da Los Respetos Al Señor Porque Para Entonces Ya La Fama Del Señor Había Corrido Y Le Dice Señor Estamos Seguros Que Tú Vienes De Parte De Dios Porque Si No Vinieras De Parte De Dios Tú No Harías Las Cosas Que Nosotros Vemos Los Milagros Y Las Maravillas Que Nosotros Vemos En Otras Palabras Nicodemo Estaba Reconociendo Que De De Parte De Dios Estaba Viniendo Algo A Bendecir Al Pueblo Que Lo Que Estaba Sucediendo En Esos Días En Israel Era De Origen Divino Venía De Dios Ahora Yo Quiero Que Usted Tome En Cuenta Aquí Y Note Que Nuestro Señor Cuando Viene Nicodemo Comienza A Identificarse Alguien Podría Decir Hermano Rodríguez Para Que Se Iba A Identificar El Señor Si Toda La Gente Lo Conocía Es Que Nicodemo Veía Una Cosa Pero Había Algo Que Nicodemo Ignoraba Y Esto Es Quien Verdaderamente Era Nuestro Señor Que Le Parece Si Leemos Lo Que Dice La Palabra De Dios Ahí En Juan Capítulo 3 Versículos 3 Y 4 Mire Que Cuando Nicodemo Se Identifica Con El Señor Y Le Dice Que Reconoce Que Hay Cosas Que Son De Origen Divino Porque Si No Fuera De Dios No Se Podía Hacer Aquello La Respuesta Del Señor Fue De Esta Manera Y Le Leo La Biblia Nueva Traducción Viviente Que Dice Jesús Le Respondió Esto Es La Respuesta De Jesús A Lo Que Dijo Nicodemo Que Aquello Tenía Que Ser De Parte De Dios Como Felicitando Al Señor La Respuesta Del Señor Fue Esta Te Digo La Verdad Nicodemo A Menos Que Nazcas De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios Verso 4 Aquí Responde Nicodemo Que Quieres Decir Como Puede Un Hombre Mayor Como Yo Volver Al Vientre De Su Madre Y Nacer De Nuevo O Nacer Otra Vez Mira Lo Que Está Sucediendo Nicodemo Se Identificó Ante El Señor Le Dio Los Respetos Seguramente Que Los Líderes De Israel Eran Reconocidos Traían Distintivos Que Los Hacían Muy Reconocibles Como Líderes De Israel Ya Que Nicodemo Se Presentó Al Señor El Señor Se Identifica No Como Ciudadano De Israel Sino Se Identifica Como El Mismo Dios Manifestado En Carne Porque Directamente Nuestro Señor Jesús Le Dice A Nicodemo Nicodemo Y note Que aquí Ya Comienza A Ver Otra Forma De Que Israel Se Encuentre Con Dios Porque Le Dice El Señor Nicodemo Te Te Digo La Verdad Como Diciendo Nicodemo Representante Del Pueblo De Israel Ahora Te Voy A Revelar Algo Para Ti Y Para Todo El Pueblo Le Estaba Diciendo El Señor Jesús Nicodemo Ahora Te Voy A Revelar Algo Algo Que Comienza En Estos Momentos Por eso Dios Te Ha Hecho Sentir Que Vengas Porque Quiere Darles Una Revelación De Última Hora Te Digo La Verdad A Menos Que Nazcas De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios Ahí Nuestro Señor Jesús Le Está Diciendo A Nicodemo Nicodemo Tú Ya Naciste Una Vez Y Traías El Pecado En Tu Mismo Ser Necesitarías Nacer De Nuevo Ya No De La Misma Manera Sino Espiritual Eso Era Lo Que El Señor Le Estaba Diciendo El Señor Le Estaba Diciendo Tú Ya Naciste Una Vez Como Descendencia De Y Vienes Mordido Por La Serpiente Ahora Nicodemo Es Necesario Un Nuevo Nacimiento Ya No De Una Simiente Corruptible Como Dice El Apóstol Pedro Ya No Con Herencia Del Pecado Sino Ahora De Una Simiente Incorruptible Ahora De Una Semilla Ahora De Una Familia Fíjate Bien No Descendente Sino Ascendente Que sea De ti Para atrás Entonces El Señor Jesús Le estaba Diciendo a Nicodemo Nicodemo Tú Humanamente Como estás No tienes Arreglo Aquí se Necesita La intervención Divina Y Dios Quiere Comenzar A Hacer Algo Donde Ustedes Primeramente Los Judíos Y Después Los Gentiles Tengan Una Experiencia Como Un Nuevo Nacimiento Donde Vendrán Ya No Con La Mordedura De La Serpiente Ya No Con El Pecado Inyectado Sino Que Ahora Vendrán Como Descendencia Divina Ahora Le nacerán A Dios Ahora No le nacerán Adán Y Eva Ya Nacieron De Adán Y Eva Y ahí está Su naturaleza Pero es Necesario Que así Como nacieron Con ese Cuerpo Físico Ahora Nazcan Con una Forma Espiritual Esto Está Maravilloso En el Verso Cuatro Dice Nicodemo ¿Cómo Puede Un hombre Volver Al vientre De su Madre Y nacer? Mire Lo que Dice El Versículo Diez Ponga Atención Respondió Jesús Y le dijo En el Versículo Diez Eres Tú Maestro De Israel Y no Sabes Esto Como Diciendo Pues ¿Qué Tanto Has Aprendido? Esto Es Nuevo Para Ti Esto No Lo Entiendes Como Diciendo Más Que Otra Cosa Esto Que Yo Te Traigo Ahora Esto Que Te Quiero Revelar No Ha Estado Al Alcance De Ninguna Religión Ni Tampoco De La Religión De Los Judíos Que Podríamos Decir Que Es La Más Cercana A Dios Como Diciendo Esto Es Nuevo Te Recuerdas Hermano De Lo Que Dice Segunda De Corintios 5 17 De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Al Unirse A Cristo Nos Convertimos En Una Nueva Criatura Al Creer En Cristo Nacemos De Nuevo Por La Voluntad De Dios Como Dice Juan Capítulo 1 Versículos 12 Y 13 Mira Lo Que Dice Aquí Aquí Es Donde Ya Vemos A Nuestro Señor Jesús Identificándose Mostrándole Sus Credenciales No Terrenas Sino Divinas Pero No te olvides Ellos Están Sobre El Terrado De Una Casa Ahí Se Está Llevando A Una Conversación Que Nos Está Haciendo Eco Hasta El Día De Hoy Después De Más De Dos Mil Años Haz De Cuenta Que En Estos Momentos Estamos Mirando A Nuestro Señor Jesús Y A Nicodemo Hablar Sobre El Asunto Que Hoy Estamos Gozando Tú Y Yo El Nuevo Nacimiento La Comunicación La Experiencia Real Y Personal Del Ser Humano Pecador Con El Dios De Los Cielos Nota Esto El Verso 10 Dice Respondió Jesús Y Le Dijo Porque Nicodemo Acuérdate En el Versículo 4 Dijo ¿Cómo Puede Un Hombre Volver Al Vientre De La Madre Y Nacer De Nuevo O Sea Que Para Nicodemo Cuando El Señor Le Dijo Tienes Que Nacer De Nuevo Nicodemo Dijo Yo Salí Del Vientre De Mi Madre Entonces ¿Cómo Le Voy A Hacer Si El Señor Me Dice Que Yo Tengo Que Nacer De Nuevo Y El Señor Es Más Sabio Que Yo Él Tiene La Razón Pero ¿Cómo Le Voy A Hacer ¿Cómo Voy A Volver A Nacer Tendré Que Entrar Al Vientre De Mi Madre Y Volver A Nacer Y En El Versículo Diez El Señor Le Responde Y Le Dice Algo Como Para Que Se Mida Nicodemo Como Para Que Si Puede Competir Entre La Competencia Y Le Dice Eres Tú El Maestro De Israel Y No Sabes Esto Como Diciendo Ustedes Son Los Líderes De Israel Ignoran Estas Cosas Mira Lo Que Dice El Verso 12 Juan Capítulo 3 Versículo 12 Si Te He Dicho Cosas Terrenales Y No Crees Como Creerás Si Te Dijere Las Cosas Celestiales Aquí Es Donde Nosotros Nos Damos Cuenta Imagínate Al Señor Jesús Y Nicodemo O sea Lo que Dice La Historia Lo que Podemos Ver A Jesús De Nazaret Un Hombre Que Nació En Belén Un Hombre Que Nació De Una Virgen Pero Que Con Todo Y Eso Era Tan Humano Como Nicodemo Pero Ahí Lo Estamos Mirando Dialogar Con Nicodemo Y Hay Un Momento Glorioso Donde El Señor Dice En El Versículo 12 Nicodemo Si Los Hombres Como Tú No Me Pueden Creer Cuando Les Hablo Cosas De Este Mundo Como Nacer Una Vez Más Como Me Van A Creer Si Les Hablo De Las Cosas Del Cielo Aquí Es Donde El Señor Jesús Saca Sus Edificaciones Aquí Es Donde El Señor Jesús Saca Sus Identificaciones Sus Credenciales Divinas Y Y le Dice Nicodemo Ciertamente Te Estoy Hablando De Algo Que Es Espiritual De Algo Que Ustedes No Han Experimentado De Algo Que Ustedes No Conocen Pero Al Fin Es Un Nacimiento Nada Más Volver A Nacer Y Le Dice Aquí Pero Si Te Hablo De Cosas Que Tú Conoces Y No Me Entiendes Porque Son Terrenales Pero Tú No Me Las Entiendes Que Pasaría Si Te Hablo De Cosas Celestiales Aquí Es Donde Está La Pregunta ¿Quién Es Ese Hombre Jesús De Nazaret ¿Quién Es Que Le Puede Decir A Uno De Los Líderes De Israel Que Se Supone Que Eran Los Que Más Conocían Le Dice Yo Te He Estado Hablando De Cosas Terrenales Que Tú Conoces Te Hablo De Un Nuevo Nacimiento No Me Entiendes Menos Me Entenderías Si Te Hablo De Las Cosas Celestiales ¿Quién Es Jesús De Nazaret Que Puede Hablar Y Dar Testimonio Y Dar Detalles De Todo Lo Que Ha Acontecido En El Pasado De Todo Lo Que Está Sucediendo En Estos Momentos Y De Todo Lo Que Acontecerá ¿Quién Es Jesús Que Puede Hablar Que Puede Detallar Que Puede Explicar Las Cosas Celestiales Aquí Hay Algo Muy Hermoso Luego Dice En El Versículo Trece Nadie Subió Al Cielo Como Diciendo Hasta Ahorita Nadie Ha Entrado A La Gloria De Dios Y Dice Sino El Que Descendió Del Cielo Nadie Hablando De Persona Nadie Ha Entrado Al Cielo Sino El Que Descendió Del Cielo Ahí Lo Está Diciendo Claro Ningún Ser Humano Ha Entrado Al Cielo Pero Hay Alguien Que Salió Del Cielo Y Por Eso Que Dice El Señor Que Salió Alguien Del Cielo Es Que Podemos Darnos Cuenta Que Dios Se Manifestó En Carne En Esta Tierra Y Quien Estaba Realmente Hablando Con Nicodemo No Era Otro Israelita Común De La Descendencia De Adán Y Eva No Te Olvides Que Cuando José El Prometido De María Quería Irse De Ella Porque Se Dio Cuenta Que Estaba Embarazada Lo Detuvo Un Ángel Que Le Habló En Sueños Y Le Dijo José No Te Vayas A Ir Ciertamente Tu Mujer Está Embarazada Pero Pero Tu Mujer Está Embarazada Por El Espíritu Santo La Criatura Que Trae Ahí Dentro De Ella Es Hijo De Dios En Otras Palabras Le Decía El Ángel Ese Niño Que Llevas Dentro En Esencia Espiritual Es El Mismo Dios Y Nacerá Como El Resto De La Humanidad Pero Hará Cosas Que Lo Diferenciarán De Los Demás Y Dirá Cosas Que Nadie Más Podrá Decir Dice Acá El Señor Jesús En El Verso 13 Nicodemo Nadie Subió Al Cielo No Hay Quien Pueda Detallar Que Hay En El Cielo Porque Nadie Ha Ido Dice Pero Hay Alguien Que Descendió Del Cielo El Hijo Del Hombre Se Estaba Refiriendo A El Mismo Dice Yo Te Puedo Dar Detalles Del Cielo En Toda Su Plenitud Lo Que Quieras Saber Del Cielo Yo Te Lo Explico Que Tremendo En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Nadie Ha Subido Al Cielo Sino Aquel Que Bajó De Ahí Es Es decir Ahora hermano Hermana Miremos Lo Que Dice Aquí En El Versículo 8 Y Ahí Nos Vamos A Centrar Para Despedirnos En Esta Hora En El Versículo 8 Dice El Señor Jesús Estando Ellos En El Terrado De La Casa Muy Tranquilos Ya Estaba Entrando La Noche Más En Lo Profundo Ya Estaban Llegando Al Final De La Plática Y El Señor Dice El Viento Sopla Por Donde Quiere Y Aunque Oye Su Sonido No Sabes De Donde Viene Y A Donde Va Así También Sucede Con Todos Los Que Nacen Del Espíritu Allá Estaban En El Terrado De La Casa Solamente Ellos Dos Y Seguramente Que A Esa Hora De La Noche Ya Venían Aquellos Vientecitos Silvantes Del Desierto Y Sintiendo El Señor Aquello Fresco Del Desierto El Viento Que Soplaba Ya De Cierta Manera Que Silbaba Por Ahí Aprovechó El Señor Y Le Dijo Está Sintiendo El Viento Verdad Nicodemo Pues El Espíritu De Dios Es Semejante A Viento Que De Pronto Viene Y Se Mueve Por Un Lado Y Luego Se Va Por Otro Hermano Hermana El Señor Sintiendo El Viento Y Escuchando El Silvinito Del Viento Aprovecha Para Darle A Nicodemo Una Explicación Nicodemo El Viento Se Mueve De Un Lado Para Otro Va A Donde Quiere Y Así Es El Espíritu De Dios Dice La Biblia Traducción En Lenguaje Actual El Viento Sopla Por Donde Quiere Y Aunque Oye Su Sonido No Sabes De Donde Viene Ni A Donde Va Así Sucede También Con Todos Los Que Nacen Del Espíritu Hermano Hermana Que Maravilla Que Glorioso Es Poder Descubrir Al Señor Jesús Y A Nicodemo Teniendo Esta Plática Con Este Tema Maravilloso Que Si no hubiera Sido Por eso Usted Y Yo Hermano Hermana No Estuviéramos Aquí Pero Fue Por Esa Revelación A Nicodemo Que Usted Y Yo Hoy Estamos Aquí Porque Más Adelante Acuérdese Con Que Comenzamos Con Lo Que Había En Números Capítulo 21 De Las Serpientes Que Mordían A Los Israelitas De La Serpiente De Bronce Que Se Levantó En Nasta Que Se Está Buscando Llevarlos A un Entendimiento A los Israelitas De De Cuando El Señor Jesús Se Ha Levantado Que Pongan Su Mirada En Él Porque Así Como Las Serpientes Ardientes Del Desierto Así Les Llamaban Los Mordían Y Sentían El Fuego Por Su Sangre Porque Eran Serpientes Terriblemente Venenosas Que Así Sintiendo Los Efectos Del Pecado Y De La Maldad Levantaran Su Mirada Y Pusieran Su Mirada En Cristo Y Así Reposaran Así Estuvieran En Paz Y Así Se Gozaran Aquí Estamos En El Momento Especial En Este Momento Me Están Sintonizando Personas Que No Se Consideran Hermanos O Aleluyas Pero Que Han Estado Escuchando Todo Esto Y El Mismo Cristo El Cristo De Que Se Habla En La Iglesia Católica Le Le Dijo A Un Hombre A Nicodemo Nicodemo Te Es Necesario Nacer De Nuevo Tienes Que Nacer Una Vez Más Eso Solo Lo Puede Hacer Dios Si Si Tu Crees En Cristo Que Fue A Llevar A Cabo Un Sacrificio Allá En La Cruz Para Que Por Medio De Ese Sacrificio Sea Vencido El Pecado Y Al Creer Tu En El Sacrificio De Cristo Entonces El Veneno Cesará De Hacer Efecto En La Vida Del Hombre En Este Caso El Veneno Del Pecado De La Maldad Que Causa Dolor Y Desgracia En Estos Momentos Yo Creo Que Hay Dos Cosas Muy Importantes La Primera Sería Que Haya Hombres Y Mujeres Que Le Entreguen Su Vida A Cristo Y Que Haya Hombres Y Mujeres Que Sientan Que Se Han Estado Desviando Del Camino De Dios Y Que Los Que Ya Hemos Creído Y Nos Sentimos Que Estamos Avanzando A Cada Día Que No Nos Hemos Entretenido Le Agradezcamos A Dios Por Esta Tremenda Bendición De Encontrarnos En Estos Momentos Habiendo Nacido De Nuevo Y Que El Señor Nos Permite Ir Creciendo Paso A Paso Por Eso En Estos Momentos Voy a Hacerlo Primero Una Oración Que Si Usted Amigo Amiga Que No Se Considera Hermano O Aleluya No No Sabe Cómo Hacer Una Oración A Dios Yo Lo Voy A Guiar En Esa Oración Pero Entreguele Su Vida Hoy A Cristo Quiero Aclararle Que Entregarle La Vida A Cristo No Es Hacerse Usted De Otra Religión Si Usted En Estos Momentos Dice Sabe Que Señor Rodríguez O Usted Que Está Hablando Yo Tengo Mi Religión Y Yo Jamás Me Cambiaré A La Religión De Ustedes Y Yo Te Digo Amiga Amiga Tú No Tienes Que Cambiarte A Mi Religión Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Creer Que Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Por Tus Pecados Y Recibir Por La Fe Ese Sacrificio Y Al Recibir Ese Sacrificio Te Convertirás En Hijo O Hija De Dios En Donde Estás Donde Te Congregas Eso En Estos Momentos Pasa A Segundo Plano Lo Más Importante Es Que Tú Le Entregues Tu Vida A Cristo Jesús Vamos A Orar Yo Te Voy A Invitar A Que Me Sigas Y A Que Hagas Esta Oración Conmigo Y Donde Quiera Que Tú Estés Dios Va Estar Escuchando Esta Oración Y La Va A Tomar En Cuenta Y Seguramente Tu Vida Cambiará Ora Conmigo Dios Mío Te Doy Gracias Por Tu Amor Y Por Tu Misericordia Te Doy Gracias Dios Mío Porque Tú Mismo Te Manifestaste En Esta Tierra En La Persona De Jesús Y En Esa Humanidad Señor Fuiste A La Cruz Y Ahí En Aquella Cruz Llevaste A Cabo Un Sacrificio Derramando Esa Preciosa Sangre De Cristo Para Que Yo La Tomara Y La Presentara Delante De Dios Y Dios Me Justificara Es Decir Que Al Verme Dios Con La Fe En La Sangre De Cristo Entonces Ya Dios No Encuentra Delito Alguno Que Condenar Y Entonces Ya Me Recibe Como Su Hijo Dios Mío En Estos Momentos Yo Quiero Entregarte Mi Vida Yo Quiero Dios Mío Que Tú Tomes Mi Vida Y Que La Hagas Diferente Que Me Tomes Señor Como Aquel Puño De Harina Que De Pronto Se Está Haciendo La Forma De Un Pan Y No Nos Gusta Como Está Quedando Y Lo Volvemos A Amasar Para Que Aparezca Diferente Y En La Forma Que Queremos Así Dile Señor Yo Quiero En Estos Momentos Ser Diferente Y Solamente Me Encuentro Con Una Cosa Que Tengo Que Hacer Es Creer En Cristo Y Tener Esa Nueva Identificación Dios Mío En Estos Momentos Recibo En El Nombre De Jesús El Sacrificio Y El Perdón De Pecados Por Medio De Gracias Dios Mío En Estos Momentos Hay Hermanos Y Hermanas Que Saben Que No Están Bien Con Dios Que Saben Que Se Han Ido Apartando Del Camino De Dios Hermano Hermana Ya No Sigas Más Alejándote De Dios Hoy Más Que Nunca La Venida De Cristo Está A Las Puertas Hoy Más Que Nunca Los Juicios De Dios A La Humanidad Incrédula Y Desobediente Están Cerca Hoy Hermano Hermana Que Sabes Y Sientes Que No Andas Caminando Igual Que Antes Con El Señor Y Que Cada Vez Te Vas Alejando Más Es La Oportunidad Para Reconciliarte Con Él Te Invito A Hacer Una Oración Y Dios La Va A Tomar En Cuenta Y Ya No Sigas Caminando Hermano Hermana En Contra De La Voluntad De Dios Alejándote Cada Vez Más De Dios Ora Conmigo Dios Mío Te Te Doy Gracias Por Esta Oportunidad Que Me Estás Dando Porque Siento Que Me Estás Hablando Porque Siento Que Este Día Lo Escogiste Especialmente Para Mí Y En Este Momento Dios Mío Te Doy Las Gracias Por Darme Una Segunda Oportunidad Y Señor Jesús Te Pido Perdón Por Haber Tenido En Poco Tu Sacrificio Y Que Después Que Tú Me Cambiaste No Valore Y No Me Importó Mantenerme En Tu Voluntad Sino Que Conscientemente Me Aparté Del Camino Señor Jesús Perdóname Tuve En Poco Tu Sacrificio De Pronto No Me Importó Lo Que Sufriste Por Mí Pero En Estos Momentos Siento De Parte De Dios Que Me Da Una Segunda Oportunidad Y Quiero Empezar Pidiéndote Perdón Y Decirte Que Me Ayudes A Que De Aquí En Adelante Ya No Me Aparte Más De Ti Señor Jesús Gracias Y Perdona Mi Pecado En El Nombre De Cristo Jesús Amén Señor Damos Gracias A Dios Y Yo Creo Que Alguien Le Ha Entregado La Vida Al Señor En Alguna Parte Pero T Gracias.